Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Este video trata sobre Free Fire, pero no voy a jugar una partida. Voy a pedir su opinión de ustedes para que me digan sobre el pase. O sea, ¿qué opinan sobre el pase? Pues a mí, más o menos me gustó el pase porque... Este skin, miren, está chida, pero me gustó un poco más la del hombre. A ver, de hecho, ustedes pónganme en los comentarios qué skin les gustó más, si la del hombre o la de mujer. En mi opinión elegí la del hombre porque yo soy hombre, ¿no? Digo, perdón, niño. Bueno, esta mochila está padre. Oh, y está en el pase, gracias. Sí, ahorita yo llevo 73 medallas y soy... Y pues nada. Solo quería grabar este video para decirles que también me acabo de conseguir el Joker. Y pues estuvo chido cómo me lo conseguí, la verdad. Espero que nos veamos pronto y... Cuídense. Y ya saben, este... Den like al video, suscríbanse y pues... Bye. Cuídense. Adiós.